¿Qué pasa gente? Aquí Javi3Fafe y nada, comentaros que estoy con una cara reventado de ayer que estoy ahora medio dormido todavía Y nada, deciros que muchísimas gracias a todos por el apoyo que hubo en la batalla, fue increíble Había muchísima gente, se acercaron, gente por el puente de arriba de donde se hizo la batalla Fue bestial, para mí la mejor batalla hasta ahora la verdad, tanto en calle como en muchos sitios Mi valoración personal es que fue la mejor batalla en la que yo he estado, tanto por nivel como por apoyo de la gente ¡Tonto! XD, ha entrado mi padre y mi habitan seco Y nada, deciros también que... Eso, que os voy a dejar aquí unas cuantas imágenes de lo que pude grabar, o sea, grabé tres tonterías Pero la próxima vez lo intentaré hacer mejor Necesitaba guardar memoria para grabar todas las batallas Que se irán subiendo al canal de Furren Málaga poco a poco Y nada, eso, muchísimas gracias de nuevo, el ganador fue el beta Dio un nivelazo increíble y todo el mundo dio un nivelazo Hubo personas que nunca habían venido a una batalla y me dejaron sorprendido, la verdad Y espero que esto siga así creciendo y se esté yendo de las manos, pero esto me está gustando Venga, un abrazo a todos y suscribirse al nuevo canal, tío, que aquí se van a subir cosas guapas Pues bueno, aquí Full Run Málaga, conduciendo Vamos, vamos, esto va a ser el primer vlog que voy a grabar para el canal nuevo Y vamos a grabar lo que viene siendo la batalla desde fuera Bueno, la batalla de fuera no, el día a día de cosas de este tipo, ¿sabes? Y ahora vamos a recoger el altavoz que nos va a salvar la vida para aguantar la batalla cuatro horas Que es un pedazo amplificado No sé si habéis dado cuenta, mira, mira que se ha puesto el sexto un postureo, chavales Es de quita y por, no os creen Quienes gilipollas, gilipollas Quienes gilipollas es un normal, ¿a que sí? Sí, eso mismo Que vamos, vamos pa Torroles, adiós, espérate, vamos pa arriba Torroles, Torroles Vamos pa Torroles y a recoger el altavoz, a comprar comida y a tirarle pa Málaga Y ahora volvemos con los sevillanos Dieta gym nano Dieta gym nano, hoy el día, ya es el chet mil Hoy es el chet mil Próximamente Javi13filme, canal de nutrición Junto con Ortizit Ortifi treinta y ocho enavo Light Bueno, ahora volvemos Ahora encendemos la cámara cuando estemos comiendo Me parece perfecto El chet mil lo vamos a grabar también Hola Ortiz, hola Ortiz, saludos pa Mister Marquino Este vídeo no lo va a ver, pero me da igual Me parece perfecto, ahora nos vemos Mejor de puta Bueno, señores, primer chet mil del día Esto pa, esto pa mí Pizzapino 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 Carcera, ama hacer publicidad Con esto me he quedado con hambre Esto es de la Piazza. Piazza, en el arroyo, en Torremolinos. Pedazo de pizza, chavales, caseras y no ve como están. Los cabrones hacen ahí las masas en un pedazo de horno. Y yo, escúchame, las mejores pizzas del mundo. No las he probado, pero están muy buenas. Porque yo con el olor tengo un sentido sentido. Sí, sí, un octavo sentido. Bueno, ahora Ortiz se la va a comer a vuestra salud, y el que tenga hambre que le follen. Y ahora os enseñaré mis chetmil, que será comida china. Ahora lo veréis. Este es iripollas. Ole. ¡Mineee! XD Corten. Acción. ¿Para dónde? Recto. Todo recto. Pero por ahí, por la rotonda. Tiene, vaya, menos luces que las ferios topos. Bueno, son las 13.51. Ya vamos con la hora a pegar el caca. ¡Vamos, vamos! Hemos recogido el altavoz, no hemos podido grabar Pika, tendríamos que haberlo grabado. Pero bueno, pues sí. Un saludito a Pika, que trabaja aquí en la piazza y por eso me compré una pizza de la piazza. ¡Hostia! Y un saludo, un abrazo fuerte, que el cabrón es una máquina rapeando y no puede porque está currando. ¡Ay, ay! Con dos cojones. El curro es lo primero, así que no hay problema. Esa está... No. ¡Callo! ¡Callo! Un callo en la calle. Vale, no rima. Juegos de palabras XD 3.0 Javi 20 I-Fi. 5 I-Fi con Kifi 4G. XD, venga. Corta ya porque... ¡Corte! Ya estamos... Espérate esto, que no veo nada, tío. Ya estamos en el hotel NH y el sitio de la batalla lo han cortado. Muy bien. Ya han venido muchos ciervos, son las 4 menos 10. ¿Qué hora es? Son las 4 menos 10, ya han venido muchos ciervos. Cierto. Este ha sido el primero. Ah, no, este no. Mentira, han sido estos tres. Y ahora que venga la gente... Y yo no tengo ganas de grabar, tío. Estoy apalancado. Aquí se celebrarán más batallas en el hotel NH. Liro se quiere que hijo de puta eres. Señores, solo deciros que yo soy yo de las manos. Una puta locura. Son ahora mismo setenta y... Setenta y cinco. Setenta y cinco participantes. Me cago en su puta madre. Mira, graba la peña, graba la peña. Se me ha ido de las manos. No sé lo que va a pasar. Se ha ido, se ha ido, se ha ido esto. Mira, mira el Sox, mira el Sox. Ahí va Sox, que quiere chupacámara, pues ya está. Ya no te voy a subir ningún Furroso. Mira, mira Sox. Ya ha salido suficiente Furroso. ¿Tienes algo que decir? Sí. Que casi me caigo y que aquí hay mucha gente y van a venir los guardias. Me parece perfecto. Pero como yo no tengo estupefacientes... Yo tampoco. Es estupendo. Hostia. Me quiere ir de Granada, tú. El revento de la cámara. El Willyre ocho ocho ocho. Vamos a proceder a los emparejamientos y... a ver cómo sale la cosa. Mira, para los niños ratos. Ahí tenéis el Harden. Mira. Es un mariquito. Mira, mira lo que le ha dado el Harden. Por... Setenta y cinco. Arden no busca media. Triste amenazado. Bueno. Ahora volvemos. Vamos a hacer los emparejamientos. Una llanta tan brusca que la chucha menea. Mi flow es diarrea. Mi flow es diarrea. Pues eso. Te pego la gono real. Sí, sí, sí. Me está dejando ese gato. ¡Señores! Aquí no es, eh. Nada, en serio. Vamos a los palantes para darse la luz. ¡Joder! 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 Javi, corre. Javi, corre. ¡SON COMO ZOMBIES! ¡SON COMO ZOMBIES! No te voy a robar, no te voy a robar, no te voy a robar ¡No me to la piña! The walking there, motherfuckers The walking there The walking bitches El walker El walker El walker Eh, 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 eh Señores, me cago en la... A ver, señores, un hueco el jurado que me cago en dios ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, hostias! Soy Moisés, me voy a sacar ¡Fuera! Señores, echarse por allá Espérate, espérate, yo he cerrado A ver, señores, lo habéis hecho todos de puta madre, de puta madre. ¡Hostia! Próximamente una coreografía entre todas. ¿Queréis decir algo? Bueno, ¿queréis decir algo? Nada, y yo, flipante la batalla de hoy. ¡Ronda 2, Toyaco! Muy guapo. Mucho nivel, loco, mucho nivel. Tú no has participado, así que tú no puedes hablar. Pero mucho nivel es lo que se ve, loco. ¿Tú qué tienes que decir? Me la llevaba yo, está claro. Muy cabreado. Tongazo. Cabeza, ¿qué te pareció? Una mierda. Todo, todo, todo. La primera y la última. Es más, os voy a preguntar una cosa. Decidme qué ciudad de España tiene más réplicas que Málaga. Si me respondéis eso, os doy cinco pavos. Me ha quedado muy guapo eso, cámara lenta lo que te he hecho. Para los negros que entienden, esto está increíble. Deja de ser blanco y vámonos a las tablas. ¡Vamos, loco! Venga. Hermute habla. No, tío. No lo mola, hermano. Vámono. No sé, Villa, Ivuelva, ¿teneos con que decir la batalla? No, de puta madre. Hermano, un pasallaso. El calazo, el calazo, el calazo. Puto amor, el senso. Mentira, mentira, mentira. Con ruido, kindzea, hombre. La madre religiosa yo. No, que Alfonso es mucho atraigado. Y yo, Alfonso es pelécar. Yo llevo en 2008 y no he visto una cosa así en mi puta vida. Bueno, si pierdes el brazo yo te presto el 1000. Y yo, si sobrevives a la anestesia te regalo dos litros. A ver, a ver, eso dilo de nuevo, dilo de nuevo, dilo de nuevo, dilo de nuevo, porque ya me vas a hacer algo, ¿verdad? Sí. Aquí estamos negociando un proyecto futuro a mierda, que va a ir bomba perdida y se os vaya a cagar. ¿Dónde os vais, cabrones? Y os vaya a cagar. Eso es asunto. Estoy jugando con la puta cámara interna esta, desvirtís, tío, para que no lo sepan, y nada, que este es el tío el que se lo merece todo. ¿Qué pasa? Este es el colaborador de todo y este es el dueño y ya me enseñó de todo. Esto va a ser el cuarto vídeo que se va a subir a Javi13 y FIFICIAL, canal nuevo, y dame tu puta madre. Oficial. Mira, chavales, aquí tengo los dineros, espérate. Mira, atento, atento. De corta coca, tenemos los carteles. Tarjeta del Monopoly, está brillante, chavales. De la coca que portamos con el dinero, cabrones. Pues eso, me parece perfecto, tío. Pues nos vemos, hermano. Hablamos, ¿vale? Ya está, venga, Jipe.